Hola, bienvenidos a la dispensa de comida de West Suburban Community Pantry. Hoy vamos a ordenar en línea. Primero tienes que ir a la página de virtualfoodpantry.net. Después, cuando estás en la página, le vas a dar para abajo y le vas a hacer clic en Start Shopping. Después, le voy a agarrar esta página. Si es su primera vez aquí, se tiene que registrar. Si usted quiere cambiar el lenguaje, el idioma, va a tener que ir aquí a la letra A y ponerlo en español, como lo tengo aquí en la pantalla. Después, se va a registrar. Cuando se registra, va a ser su primer nombre. Yo me llamo Edwin. Mi apellido. Mi nombre de usuario. Recomiendo que usas un correo electrónico. edwinx arroba gmail punto com. El correo electrónico es lo mismo. edwinx arroba gmail punto com. Para la contraseña puede ser algo fácil. Tiene que ser ocho caracteres. Una letra mayúscula y una minúscula. Recomiendo que use la contraseña Pantry con mayúscula P-A-N-T-R-Y-23 exclamación. Otra vez, P-A-N-T-R-Y-23 exclamación. Después de aquí, se va a registrar. Y la cuenta ya está creada. Después, va a iniciar la sesión. Va a poner su correo electrónico o su nombre de usuario. Se lo cambió. La contraseña P-A-N-T-R-Y-23 exclamación. Iniciar la sesión. Y después, va a tener que terminar la registración. Va a poner su fecha de nacimiento. Si es hombre o mujer. La raza. Si es hispano. Si es veterano. Y después, la dirección de su casa. Y después, se va a llenar la ciudad con el código postal automáticamente. Y si tiene más personas en su hogar. Va a poner los miembros adicionales aquí. Y si es niño. Lo puede dejar en niño. Si es nieto, abuelo, padre, relativo, hermano, esposo, adulto que no está relacionado. Lo puede poder cambiar. Y después, va a tener que poner el primer nombre. El apellido. La fecha de nacimiento. Si es hombre o mujer. La raza. Y el estatus veterano. Si no tiene nadie más que usted. No tiene que ser usted. Si quiere alguien que recoja la comunidad por usted. Puede ser apoderados. Y ellos lo pueden recoger. Nomás tiene que poner el nombre. El apellido. El nombre del teléfono. La dirección de correo electrónico. Y la relación con usted. Si no lo quiere. No tiene que hacer nada. Si usted está trabajando ahorita. Y está empleado. ¿Cuánto gana el mes? Puede poner dos mil. O si no gana nada puede dejarlo en cero. Después está preguntando si está diciendo SNAP. Estampillas de comida del gobierno. Sí o no. Si está trabajando. Si está empleado. O otro. Y si está. Si es un padre que está soltero. Sí o no. Y el nivel de ingreso anual. Bajo. Después va a acordar y continuar. Y después va a llegar a esta página. Y va a tener que probar una visita. Aquí va a poder hacer su orden. Si usted quiere cuál es la tienda virtual. Puede ir aquí en Woodridge. Si quiere ir a New Hope en Bolingbrook. Aquí está la locación. O si usted quiere ir a la biblioteca de White Oak en Romeyville. Aquí está la locación. O también tenemos una comunidad que se llama High Point en Romeyville. Que también puede ordenar allí. Y yo voy a acordar a la tienda virtual. Para qué tipo de visita. Puede ser la recogida virtual. O si usted ya viene aquí a la tienda. Ya viene el 12 del mes. Puede poner la visita virtual adicional. Y aquí dice el día. El mes. El año. El día del mes. Y qué día es sábado. Y después están los tiempos. De su cita. Usted puede seleccionar la cita que usted quiera. Cuando pueda recorrer la comida. Yo puedo ir el 18 de abril de 2023. A las 10 de la mañana. Entonces lo voy a seleccionar. Después de ir. La cita va a estar programada. Y le va a preguntar si usted necesita ayuda con algo más. Y cómo lo podemos apoyar. Si usted tiene. Si está nervioso. Lo puede seleccionar. Y alguien lo va a llamar después. También tenemos clases aquí. En la dispensa de comida en Woodridge. Esos los días. Y el tiempo. Y qué tipo de clases tenemos. Si usted quiere ir a la clase. Nomás lo puede seleccionar y hacer clic. Y después puede guardar y continuar. La próxima página sería el menú. En la mano izquierda dice la cita. El día. Y el tiempo. Y dónde y la ocasión. La tienda virtual. Si usted quiere cambiar algo. Puede poner el botón narajado. Editar cita. O si lo quiere cancelar. Puede cancelar la orden. Si usted quiere ver. Lo que está nomás gluten. Sin gluten. Lo puede seleccionar y va a cambiar todo. Si quiere ver lo que está. Que no tiene carne. Lo puede seleccionar allí. O si está vegetal. Vamos a limpiar todo. Y vamos a ver todo el menú. En la mano derecha. Dice que tiene seis monedas. Las monedas. Se recargan cada domingo. Y usted puede usar las monedas. Toda la semana que usted quiera. Primero. Vamos a ver los productos resfriadados. Tenemos apio. Cilantro. Pepinos. Al momento. Limones. Melón. Calabacín. Portabelo. Mushrooms. Pimientos sortidos. Si usted quiere uno de esos. De esos productos. Va a poner. El plus sign. Y eso va a ir en el carrito. Y después de allí. Si no quiere nada más. Si vea lo que quiere. Lo puede seleccionar. Y lo puede añadir al carrito. Si no le gusta nada más. No le quiere hacer dos cosas. Puede ir todo hasta abajo. Y puede abrir el carrito para pagar. Usted no va a pagar nada. Y entonces va a chequear ahora. Y ese es el recibo que va a recibir. Después de su compra. Aquí puede ver todos los productos que ordenó. Si quiere cambiar algo. Puede editar. La orden. Y puede poner más artículos. En su carrito. Como si. Por ejemplo. Usted quiere cilantro. Lo puede poner allí. Si usted quiere. Pollo. Carne molida. Menado molido. Lo que sea. Usted lo puede añadir a su carrito. Para las mismas citas. Si es. Más de 24 horas. De la cita. Y eso es cuando terminó. Va a volver a terminar. Y usted. Cuando llegue a esta página. Ya terminó su orden. Entonces. Todo lo que tiene que hacer. Es venir a la tienda virtual. El 18 de abril. A las 10 de la mañana. Para recorrer su comida. Y eso es todo. Si quiere hacer algo más. Puede editar el registro. Si usted quiere cambiar. Alguna información de su casa. Si quiere cambiar la cita. Y el tiempo. Puede cambiar aquí. Si quiere cambiar el orden. Puede cambiar aquí. O si la quiere cancelar. Puede seleccionar allí. Y eso es todo. Gracias. Así que tenga un buen día. Gracias. 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 Gracias.